hola de fanáticos del mundo del razzle aquí está ello latino quiero hacer un vídeo rápido activa tu like suscríbete rey misterio yo aquí es una búsqueda por google no google y llegando google no mi página y cuando yo busco w2k en google 22 22 en google mira lo que me sale yo lo pongo aquí 22 22 en google y mira 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 ahí está la portada del videojuego rey misterio aparentemente conectando en la portada de w2k 22 para mí fue una buena decisión porque rey misterio una freaking leyenda en el business y creo que ya esto era más que merecido para rey sin lugar a dudas rey ha roto muchas barreras y si ustedes ven la promo de w2k 22 sale rey misterio hablando de sobre su vida sobre su carrera en la última promo que hicieron w2k 22 rey misterio está hablando como él creció en una lucha libre donde hay muchos gigantes pero logró sobrepasar sobrepasar todas las barreras me suena 100% correcto rey misterio en la portada de w2k 22 la leyenda el rey de méxico todo el mundo ama rey yo no entiendo quién no ame a rey el que no ame a rey es una locura el que no ama rey es una locura es alguien que no ama el wrestling es alguien que no sé está equivocado está muy equivocado rey misterio una freaking leyenda en este negocio y rey misterio ha logrado muchas cosas que nadie ha logrado también quiero mostrarle algo más quiero mostrarle imágenes exclusiva de roman reigns si lo escuchaste bien roman reigns en w2k 22 mira para allá esa imagen saludo para gente de wrestling attitude la página de ello ven como roman reign luce fenomenal en estas fotos que salieron en el trailer unas fotos demasiadas chévere no chévere 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 a ver a ver qué más quiero mostrarle una foto qué opinan ustedes ahí esa foto se ve demasiado radial demasiado fresco demasiado fresh si el videojuego va a lucir así tenemos algo bueno pero si además la promo que luce así estamos jodidos no solamente eso tenemos que ver que el gameplay funcione bien que no haga tanto glitches no tanto box so algo muy muy bueno roman reigns en w2k 22 yo estoy muy emocionado me encanta rey misterio en la portada de w2k 22 creo que es algo especial y único es un lugar a duda el tipo tiene todas las de ganar deja tu like suscríbete y yo estoy aquí mostrando imágenes exclusiva de roman reigns nos veremos hasta la próxima nos chequeamos todos see you later bye bye como paro esto aquí como paro esto aquí ok bye